En cada esquina de mi casa, en cada cosa que me pasa voy sintiendo su presencia que me mira Voy por todos los rincones, registrando los cajones, revolviendo hasta encontrar el alma mía Y me somete a su ser y ya no sé qué hacer, es el amor que me domina No tengo ganas de salir, no tengo ganas de comer, no tengo ganas de vivir otra aventura Con tu cuerpo me caliento, con tu beso me alimento y porque tú eres mi única locura Y ya no sé qué hacer, voy a empezar a creer que es una brujería Ya no hay remedio para el alma mía, solo deseo tu cuerpo caliente Y tu mirada como un fuego ardiente, que me penetra toda toda y me convierte en el objeto de tu brujería Ya no hay remedio para el alma mía, tú me dominas con solo mirarme Y no se faltan cuerdas para atarme, soy una fiera que aunque la reja le abra, nunca escapa de la jaula por amor No hay antidoto ni un hueso ni remedio de otro tiempo que me quiten la obsesión de la cabeza Ni tan fantástica lechuza ni las alas de una musa y estofada con melones y cereza Y ya no sé qué hacer, voy a empezar a creer que es una brujería Ya no hay remedio para el alma mía, solo deseo tu cuerpo caliente Y tu mirada como un fuego ardiente, que me penetra toda toda y me convierte en el objeto de tu brujería Ya no hay remedio para el alma mía, tú me dominas con solo mirarme Y no se faltan cuerdas para atarme, soy una fiera que aunque la reja le abra, nunca escapa de la jaula por amor Es una brujería, dame remedio para el alma mía, solo deseo tu cuerpo caliente Y tu mirada como un fuego ardiente, que me penetra toda toda y me convierte en el objeto de tu brujería Es que oye un poquito de alegría, con un poco de fantasía y me responde tu amor Quisiera que tú me envolvieras con tu capa de torera que te quisiera yo ¡Ey! ¡Tu amor! ¡Tu amor! ¡Tu amor! Lujería, ya no hay remedio para el alma mía, tú me dominas con solo mirarme Y no se faltan cuerdas para atarme, soy una fiera que aunque la reja le abra, nunca escapa de la jaula por amor ¡UJERÍA! ¡BIGOTE RAIA!